Voy a contarte lo que sucedió, que el amor de Dios miró, desde el cielo y me encontró a mí. Todo lo quiso compartir conmigo y me envió a Jesucristo, me ama y es para mí, me ama y es para mí. Capítulo veinticuatro. Samuel. Samuel. ¿Te imaginas que a medianoche, en pleno sueño, de pronto te despertaras porque hoy eras a alguien que te estuviera llamando repetidas veces por tu nombre? ¿Qué pensarías? Pues justo eso le pasó al jovencísimo Samuel, que estaba tranquilamente durmiendo en su cuarto, allá en el templo, junto a las habitaciones de Elí y de sus dos hijos. Samuel, Samuel. Escuchó de pronto y se despertó. Entonces pensó que era el viejo sacerdote Elí, que le llamaba. Así que se levantó, encendió su lamparita de aceite y fue para allá. Al entrar, se fue junto a la cama donde dormía Elí y simplemente le dijo, ya estoy aquí, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Eh? Hombre, Samuel, ¿qué haces despierto a estas horas? Es que no te puedes dormir, chiquillo. No, señor. Pensé que me había llamado usted. Lo oí claramente. Pero bueno, quizás solo haya sido mi imaginación. Anda, muchacho, le contestó Elí. Vuelve pronto a tu cama y trata de dormir, que por aquí no te ha llamado nadie. Estarás echando de menos a tu madre, quizá. Venga, hijo. Así que Samuel se volvió a su habituación y se acostó, tal y como Elí le había dicho. Y trató de dormir. Pero al rato volvió a escuchar la misma voz que antes. ¡Samuel! ¡Samuel! De nuevo el chico se levantó y repitió las mismísimas palabras al sacerdote, el cual le contestó. ¡Samuel, hijo mío, vuélvete a dormir, que yo no te he llamado para nada! ¡Ah! Pero ahora que lo pienso, ¿y si es Dios quien te está llamando? Verás, Samuel, vas a hacer una cosa. Dime, Elí, si vuelves a oír que alguien te llama por tu nombre, como las otras veces, tú simplemente desde tu cama di, ¡Habla, señor mi Dios, que tu siervo está escuchando! ¿Lo harás? ¡Sí, señor! Y se volvió a su cama. Esta vez estaba expectante. ¿Sería Dios de verdad? Lo quería comprobar. Y la voz volvió. Volvió enseguida, como las demás veces. ¡Samuel! ¡Samuel! Y entonces Samuel respondió. ¡Habla, mi señor, que tu siervo oye! Entonces Dios le dijo. He visto la maldad de los hijos del sacerdote Elí. Conozco todas las cosas malas que hacen en lo secreto, allí donde piensan que nadie les ve. Sus maldades son muchas, y lo peor es que su padre Elí lo sabe, y no ha hecho nada para impedirlo. Más bien lo tapa, para que nadie se entere. Pero yo soy Dios, y lo conozco todo al detalle. Y ya no voy a callar más. Así que cuando vuelvan a salir a la guerra contra los filisteos, llevando el arca de mi presencia como siempre lo hacen, para que yo vaya con ellos, entonces por su maldad los castigaré, y le daré la victoria a sus enemigos, para que vean que no se puede jugar a servir a Dios y a la vez vivir en pecado. Así que ocurrirá que el arca será capturada por los filisteos, y también sucederá que en un mismo día morirán tanto los dos hijos como el padre. Y entonces tú, Samuel, quedarás como sacerdote de Dios al frente de toda su casa, ya que tu corazón es puro y limpio, y que tú me obedeces, así como obedeces en todo al anciano Elí, para demostrarme que me quieres y que me respetas. Y la voz ya no habló más. Samuel se frutó los ojos. No podía creer todo lo que acababa de escuchar. Demasiadas cosas al mismo tiempo. Sin duda, la paciencia de Dios había llegado a su límite. ¡Qué triste estaba Samuel! Y lo peor, ¿qué le diría a Elí cuando por la mañana le preguntara? Entonces decidió que, como no podía ser de otra manera, le diría la pura verdad. De todos modos, Elí ya sabía que no lo estaba haciendo bien en cuanto a sus hijos. Al oírlo, Elí tan solo dijo, lleno de resignación, Bueno, él es el Señor, que haga lo que tenga que hacer. Y el día llegó. Y todo sucedió así, como Samuel lo había profetizado. El arca fue capturada. Y allá donde iba llegando, Dios iba castigando a los enemigos de su pueblo con diferentes enfermedades muy dolorosas. Y para ello no necesitó la ayuda de nadie, ni siquiera de los sacerdotes Ovni y Finés, que así se llamaban los dos hijos de Elí, ni la del propio Elí tampoco. Los dos hijos fueron muertos en la batalla. Y cuando el reportero fue a darle la noticia, Elí, que estaba ya bastante mayor y que además era muy, muy gordito, se cayó del asiento hacia atrás y murió en el acto. Así de triste fue. Como ves, Dios peleó solito a favor de su gente, aun a pesar de que sus sacerdotes en esta ocasión habían fallado, pecando gravemente contra él. El caso es que Dios quiere contar con nosotros y que es un gran privilegio servirle en lo que tú puedas. ¿Querrás hacerlo? Él se lo merece todo. Y se merece que lo hagamos para él. Que lo hagamos con un corazón puro y limpio. Así como lo tenía Samuel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!